La Revolución de la República Dominicana La Revolución de la República Dominicana La Revolución de la República Dominicana posesión de la presidencia de la república, el candidato del Frente Patriótico Nacional, doctor Leonel Fernández, fruto de la alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano. Fernández simbólicamente recibió el relevo y el liderazgo político dominicano de mano de dos de los tres primeros líderes de la nación. Así, con el apoyo de los primeros, Joaquín Balaguer y Juan Bos, representantes de una era que llegaba a su fin, Leonel Fernández, un político joven formado con la cultura estadounidense, logra derrotar al tercero, José Francisco Peña Gómez. El doctor Joaquín Balaguer desde el poder y el profesor Juan Bos desde la oposición fueron las dos figuras que le proporcionaron sentido de equilibrio y de estabilidad al sistema político en la república dominicana. Ha hablado a todo el país, el excelentísimo señor presidente de la república dominicana, doctor Leonel Fernández. Y a 23 años de aquel acontecimiento, tomamos como referencia de toda la nación caribeña a uno de sus pequeños municipios, con la intención de analizar con su propio crecimiento, cuál fue el rol asumido por los gobiernos del doctor Leonel Fernández, con relación al compromiso de progreso que sus líderes y la historia delegaron sobre sus hombros hace dos décadas. Vamos a afrontar el reto que no es tan solo mío, sino de nuestro partido y de mi generación. Siento que el pueblo cifra muchas esperanzas en lo que hará nuestro gobierno y no lo defraudaremos. Estamos obligados a gobernar como Dios manda, por lo que en esta hora suprema de mi existencia suplico a Dios el Todopoderoso para que igual que al rey Salomón, nos ilumine y nos provea de la sabiduría requerida para guiar a la República Dominicana por el nuevo camino. Muchas gracias. De la capital dominicana y sus túneles elevados, el metro y su gran crecimiento infraestructural, nos trasladamos al interior de la nación, a 160 kilómetros de distancia, a 1.200 metros de altura. Este es el municipio de Constanza, con grandes montañas, bosques de pinos, clima templado y tropical, fuente de producción hídrica, suelos de vocación agrícola, zona de turismo ecológico, religioso y cultural. Un valle bendecido por la gracia divina. Inició como un puesto cantonal con más de una decena de bohíos construido de yagua, barro y tablas, sin vías de comunicación, sin servicios básicos y sin los medios necesarios para su desarrollo. Pero a través del tiempo, gobierno tras gobierno, las obras llegaron transformando su realidad, para luego estancarse en su aislamiento como sucedía en los 90 con toda la nación. Constanza se convirtió en un pueblo de acceso inseguro y sin electricidad, con una población frustrada por reclamos sin respuestas, hasta transformarse en una comunidad próspera, moderna y de un progreso constante. 1996, 2004 y 2008. Tres cuatrenios de avance que rugen en la historia de Constanza. Huellas de una historia que continúa. Sabemos que lo que tenemos por delante requiere de enormes sacrificios, de mucha ecuanimidad y de gran prudencia. Desde la primera gestión de Leonel Fernández, en cuanto a las políticas económicas, uno de sus logros más trascendentales fue el crecimiento del Producto Interno Bruto en un 6.8%, lo que permitió que superara en 4.2% el crecimiento registrado en América Latina en el mismo periodo. Pero a finales del año 2003, en el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía, se desató una de las crisis económicas internacionales más agresivas que en años se había observado, y República Dominicana no fue la excepción en las consecuencias. Esta crisis dejó en la pobreza a más de un millón de dominicanos. Pero en el segundo mandato dirigido por Fernández, tras sustituir a Hipólito Mejía en el Palacio Nacional, la economía dominicana pudo exhibir un ritmo de crecimiento económico sostenido, con una tasa promedio de 9.5% para los periodos 2005-2007, lo que asentó al país como uno de los de mayor crecimiento económico en América Latina. El ritmo de expansión que verificaron los primeros siete años de los últimos dos periodos del gobierno de Fernández, la economía dominicana incidió para que al final del 2011, el Producto Interno Bruto alcanzara en dólares un crecimiento de 146.2%, al pasar de 22.608.7 millones en 2004 a 55.666 millones. En términos de la moneda nacional, el PIB dominicano creció 133.1%, al pasar de 909,36.8 millones a 2.119,301.8 millones en el periodo de referencia. Datos registrados en el Banco Central en el Informe de Gestión 2004-2012. De acuerdo al informe, en ese momento la economía dominicana ocupaba el noveno lugar entre las empresas de mayor crecimiento de América Latina. Lo más importante de la expansión económica fue que se reflejó en la población con un aumento del poder adquisitivo de los dominicanos en términos de promedio, debido al que el PIB per cápita, que es el indicador usado a nivel internacional para medir el poder adquisitivo de un país, se duplicó al pasar de 2.548 millones a 5.538.3 millones. Asimismo, la evolución del consumo, que es el indicador que refleja el bienestar de la población en general, indica que el consumo privado creció en términos reales en un 8%, registrando una significativa mejoría si se toma en cuenta que en el 2000-2004 el crecimiento promedio era de 2.4%, entre agosto del 2004 y marzo del 2012 se registró un crecimiento promedio de 6.3%, fruto del buen desenvolvimiento económico de su primera gestión y en cumplimiento de uno de sus programas de gobierno, Fernández introdujo el desayuno escolar, acción que fue de los grandes aportes de Fernández al sistema educativo de la República, beneficiando especialmente a las comunidades del interior del país, que por sus condiciones rurales, las familias cuentan con menos facilidades económicas para enviar a sus hijos bien alimentados a las escuelas. Los estudiantes de familias de escasos recursos, en su gran mayoría asistían a las clases totalmente en ayunas, dificultando el aprendizaje. La introducción del desayuno escolar por primera vez en décadas después de haber sido retirado, fue un gran apoyo a las mejoras de las condiciones para los estudiantes y las familias dominicanas, conscientes de que una buena nutrición es esencial para el desarrollo del aprendizaje. La gestión de Fernández se preocupó porque los componentes del desayuno suministrado tuvieron los nutrientes idóneos, como fue el caso de la lisitina, un nutriente agregado a las chocorritas que se distribuían en las escuelas, que contribuye significativamente al desarrollo de la memoria y la inteligencia. Al igual que con el desayuno escolar, en la primera gestión de los gobiernos de Leonel Fernández se hizo otro gran y revolucionario aporte a la enseñanza dominicana, con la creación de los laboratorios de informática. Cada liceo fue dotado de su respectivo laboratorio informático. Para el municipio de Constanza, estos centros representaron espacios de vital importancia para la enseñanza, en donde la mayoría de estudiantes y municipios tuvieron contacto con una computadora y con la internet por primera vez. Acontecimiento que para muchos cambiaría su vida al despertar una pasión por esta tecnología y un nuevo medio de vida. A partir de esa época empezaron a surgir en el municipio los cibercafés o centros de internet, donde los estudiantes fuera de clases, así como el público en general, podían acceder a los diversos programas de trabajo digital y al entretenimiento de la web. El notable crecimiento económico impulsado por la administración de Leonel Fernández contribuyó al desarrollo de todo el país. En el caso en cuestión, en el municipio de Constanza creció la telecomunicación, la electricidad, el turismo, el comercio y la manufactura, la agropecuaria y notablemente la infraestructura. Residenciales completos se levantaron en terrenos baldíos y en las comunidades tradicionales la calidad estructural de las viviendas se transformó, pasando de casas coloniales que permanecieron igual por más de cinco décadas a fastuosas y lujosas mansiones en sólo varios años. Un verdadero sinónimo del crecimiento económico individual y general. Como complementación del proyecto gubernamental de Fernández de adoptar de viviendas dignas a familias de escasos recursos del municipio, se contempló la construcción y reparación como opciones, invirtiendo en total 129 millones de pesos. El proyecto habitacional de Colonia Kennedy consistió en la construcción de una obra integrada por ocho edificios de tres niveles y seis apartamentos cada uno. Inaugurados el 27 de julio del 2007, se informó que fueron edificados a un costo superior a los 90 millones de pesos. Con esto se beneficiaron 48 familias con un área de cocina, sala, comedor, un baño y tres dormitorios con áreas de parqueo, una cancha de baloncesto, dos parquecitos, un depósito de basura y una cisterna de 24 mil galones con dos bombas. En cuanto a las casas, las mismas fueron reparadas en coordinación con el Instituto Nacional de la Vivienda INVI y la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. Áreas marginadas en la zona rural de Constanza fueron las elegidas para la construcción de las mismas, superando los 38 millones de pesos de inversión. Las familias beneficiadas, en su gran mayoría, tenían una casita pequeña en condiciones infrahumanas y acorde a la disposición del terreno con que contaban, por lo regular el mismo que ocupaba la vivienda destruida, le fue reconstruida una nueva, aunque igual de pequeña, pero mucho más digna. Del mismo modo, en respuesta a las necesidades de la zona, fueron construidos baños de uso común que dignificaron un poco más las condiciones de salubridad de dichos moradores. Los planes de asfaltados y remodelación de puentes implementados en los tres periodos de Leonel Fernández, permitieron una comunicación vial más eficaz y segura en todo el municipio. Esencial para el desarrollo del comercio y el turismo local El paso del ciclón George en 1998 y las tormentas Olga y Noel en 2007, afectaron considerablemente el desenvolvimiento de las labores cotidianas de los municipios, sobre todo por el deterioro de puentes y caminos por las inundaciones. En este sentido, de forma oportuna y diligente, el gobierno central respondió con la reparación de los puentes afectados y la reconstrucción de otros totalmente destruidos. Fue lo ocurrido con el situado en el acceso principal a Constanza en la comunidad de La Palma, donde los municipios debían ser transportados de un lado a otro mediante poleas. Los planes de asfaltados continuaron desde el primer gobierno hasta el último, periodo este en que el asfalto llegó a todo el municipio, beneficiando a barrios y comunidades completas, mejorando la calidad de vida de miles de moradores, gracias a la eliminación de caminos polvorientos en días secos y de lodo y barro en tiempos de lluvia. El asfaltado de caminos vecinales no solo facilitó la comunicación entre las comunidades, sino que en los caminos parceleros facilitó el acceso de los productores y ha permitido desarrollar el ciclismo, como una actividad de recreación familiar practicada por municipios y turistas, así como un deporte practicado por profesionales. De igual modo, gracias al plan de asfalto, zonas productoras y de hermosos paisajes como Los Cerros, La Sabina y Palero, en los últimos años se ha desarrollado el running. En un principio, particulares eligieron estas rutas para caminar y trotar, al igual que en el aerótromo, en procura de mejorar o conservar su salud. Y actualmente, muchos otros se han organizado en clubes de corredores que participan en competencias locales y nacionales, como un deporte de vocación social más que profesional. Constanza no basa su economía solo en la agricultura y el turismo. Una gran parte de la población se dedica a labores comerciales diversas. Pero en los hogares, tanto de agricultores, de comerciantes, así como de consumidores, todos resultaban igualmente afectados por los apagones. Durante años, el pueblo de Constanza vivió con pesar a las consecuencias de tener una red de tendido eléctrico antigua, muy desorganizada y distante de su centro de generación principal. Con los frecuentes y largos apagones, todos los municipios eran terriblemente afectados, no solo con los productos que se descomponían por falta de refrigeración o que debían ser consumidos a temperatura ambiente en tiempos de calor, sino que también era afectado el entretenimiento familiar, los quehaceres domésticos y la iluminación vial. Los únicos que se beneficiaron grandemente de la situación fueron los negocios de inversores, plantas eléctricas y elevadores de voltaje, puesto que cuando al fin retornaba la electricidad, su potencia era muy baja, hasta que en el año 2009 la solución llegó. El licenciado Celso Maranzini viene a presentar ya lo que es un plan para iniciar este proyecto y arreglo de redes de la subestación y de otros importantes proyectos que darán inicio, como mencionaba, a la solución del problema energético en este municipio de Constanza. El proyecto incluyó el cambio de las redes de 4.170 voltios por otras de 12.500 voltios, iluminación y una nueva subestación eléctrica. Dios iluminó a Leonel Fernández al nombrar a Don Celso Maranzini al frente de esta institución porque los logros están bien. El gobierno anunció la construcción de la presa de Pinalito, ubicada a unos 8 kilómetros al oeste del distrito municipal de Tireo, muy próximo a Constanza, con el fin único de producir energía eléctrica a base de agua. La misma consiste en un dique construido sobre el río Tireo con una capacidad útil de embalse de 1.5 millones de metros cúbicos de agua. Desde el dique de Pinalito, el agua embalsada se conduce mediante un tundel de 13 kilómetros de longitud a una casa de máquinas de 50 MW de capacidad, ubicada inmediatamente antes de la cola del pequeño embalse de la presa del río Blanco, con la cual se consigue una caída neta máxima de 517 metros, la mayor del país, con una producción anual de energía eléctrica de 142 GW. Constanza no solo cuenta ya con una presa que sirve de recreación familiar, con la pesca y el esparcimiento acuático como opciones, sino que su dolor de cabeza energético pasó a la historia. Con un cableado totalmente nuevo, la regulación del servicio, un voltaje potente y la iluminación general de las calles, ofreciendo más seguridad a los transeúntes, la respuesta de Fernández transformó los días y la vida nocturna del municipio de Constanza. Los comercios estabilizaron el servicio ofrecido y se han encaminado a la prosperidad con la eficiencia y la satisfacción de sus clientes y los turistas. Licenciado, gracias por estar hoy aquí en Constanza. Gracias por soportar todas las cosas que hemos tenido que hacer. Gracias por apostar con nosotros. Constanza, te va a quedar eternamente agradecida. Construida por Rafael León y Dastrujillo, rehabilitada en el 1986 por el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, removida desde sus cimientos y abandonada su reparación por el ingeniero Hipólito Mejía en el 2004. El tiempo, la falta de mantenimiento y las lluvias habían convertido la carretera de Casabito en el principal dolor de cabeza de Constanza, al ser la principal y prácticamente única vía de acceso al municipio, puesto que en aquel entonces, debido a sus terribles condiciones, era impensable transitar por la carretera El Río Constanza-Jarabacoa. Innumerables protestas, paros, huelgas y otras formas de reclamos fueron implementados por los municipios y sus autoridades para exigir a los diferentes gobiernos la reparación de la importante vía. Y no fue hasta la primera década del 2000, cuando las condiciones estuvieron dadas para que el 17 de junio del 2009 se creara el Decreto Número 461-9, donde el presidente Fernández declaró de emergencia la contratación de obras, bienes y servicios por parte de la Secretaría de Estado de Obras Públicas para solucionar de manera definitiva la problemática de la carretera de Constanza. Con 51 kilómetros de longitud, esta hermosa carretera comprende el tramo desde el abanico en la autopista Duarte hasta Constanza. Con un costo ascendente a 112.384.935 dólares, fue inaugurada el 29 de junio del 2010. Con este corte de cinta, la deja formalmente inaugurada. El mandatario Fernández no solo dio respuesta a la solicitud de reparación de la carretera de Casabijo, sino que también anunció a modo de sorpresa a los municipios la reparación de la carretera del río Constanza-Jarabacoa. Sin que nadie aquí en el día de hoy lo haya solicitado, yo le voy a pedir más aún que voy a disminuir al ministro de Obras Públicas para que el 29 de junio del año 2011, exactamente dentro de un año, podamos volver aquí a inaugurar la carretera Río Constanza-Jarabacoa. Con una longitud de 27 kilómetros, la segunda vía más importante para el municipio de Constanza fue inaugurada el 14 de febrero del 2012, con una inversión de 100 millones de dólares. Esta vía representa un gran salto de avance para los moradores de las comunidades rurales que se encuentran en todo el camino, pues al unir a Constanza y a Jarabacoa, la misma incrementa las oportunidades de crecimiento para el turismo de la región, considerando que ambas comunidades, al unísono, conforman el séptimo polo turístico de la República Dominicana y el primero de montaña. Al igual que Casabito, la carretera del río Constanza-Jarabacoa tiene una belleza que la distingue. Ambas cuidadosamente señalizadas, seguras y vigiladas, se abren paso entre exuberantes paisajes verdes. No hay duda de que son de las más hermosas carreteras de todo el país. Y en el caso de Casabito, la misma sobresale entre todas por encontrarse dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como vía panorámica. Distinción otorgada a las carreteras que por su belleza natural, merecen ser protegidas. Casabito y la carretera del río Constanza-Jarabacoa, son ejemplos de la buena combinación del trabajo del hombre y la naturaleza, convertidas en verdaderas estampas campesinas. Orgullo de la región para toda la nación En sus inicios, desde esta pista salían pequeños cargamentos de productos propios de la zona varias veces a la semana, específicamente con destino a Puerto Rico. Pero después del aterrizaje de un grupo de guerrilleros el 14 de junio de 1959 y la caída de Trujillo, la aviación, como era conocida, había quedado prácticamente infuncional y el deterioro prevaleció durante décadas. Fue para la conmemoración del 50 aniversario de la expedición del 14 de junio, en 2009, que por disposición del Dr. Rionel Fernández, la misma fue reparada. Bautizada desde entonces como Aeródromo Expedición 14 de junio. Posteriormente a su inauguración, en esta pista se realizaron actividades deportivas de trascendencia nacional, como fue el caso del dragueo de las alturas. Una competencia de autos modificados. Un evento muy concurrido y de gran atracción turística para el municipio y para todo el país. Pero a raíz del deterioro que con cada competencia sufría la pista, los administradores del aeródromo decidieron no volver a otorgar el permiso para dicho evento. Fuera de la celebración ocasional del llamado Fly-In, consistente en un evento turístico donde clubes de pilotos nacionales y extranjeros visitaban durante todo un día la hermosa región de Constanza, la pista no cuenta en la actualidad con vuelos regulares, puesto que periódicamente es empleada por turistas, empresarios y pilotos que visitan en sus respectivas naves el municipio. El uso más continuo que ha estado recibiendo el aeródromo es por ciclistas y sobre todo por los clubes de running y las personas que trotan en busca de conservar y mejorar su salud. El amplio espacio y la gran vista del valle y sus alrededores han resultado ser ideales para iniciar o terminar el día. En el sector agropecuario, el Dr. Anel Fernández implementó múltiples medidas que permitieron el desarrollo y la modernización del mismo. En tal sentido, los productores locales fueron beneficiados por estas y otras disposiciones desarrolladas de manera exclusiva para los municipios, como fue el Decreto 9998 para la creación del Consejo Nacional para el Cultivo de Ajo con Ajo, integrado por los principales sectores que intervienen en la producción, tanto del gobierno central como del municipio de Constanza, acción que representó un paso significativo para la protección de los productores del municipio ante la inestabilidad comercial del momento y la producción del cultivo. El PADCAP, proyecto de apoyo a la transición competitiva agroalimentaria, se implementó en todo el país con el objetivo de aumentar la eficiencia de la agricultura dominicana, para mejorar la competitividad del sector en una economía abierta al mercado internacional, a la vez que persigue mejorar las tecnologías empleadas por los productores dominicanos y disminuir la pobreza en zonas rurales, siendo Constanza beneficiada con el mismo. Para lograr el objetivo, se puso en práctica un sistema de provisión de apoyo a la adopción de tecnología más eficaz que los instrumentos utilizados anteriormente. Dicha tecnología ha contribuido a modernizar la producción agropecuaria de pequeños y medianos productores, incrementando las garantías de que los alimentos no afecten la salud de las personas y los animales. Y a su vez, el proyecto apoya el fortalecimiento de las instituciones que trabajan en el sector. Los gobiernos de Fernández también se caracterizaron porque facilitaron a la población el acceso a los alimentos, y como parte de este programa, la política de comercialización de productos a bajos precios del Inespre se dinamizó e innovó de puestos fijos y escasos a mercados móviles y diversos. Los barrios fueron beneficiados con el proyecto de ventas populares, permitiendo que aún las zonas más aisladas recibieran el camioncito del Inespre. Aún los mismos productores de Constanza fueron beneficiados con esta política, puesto que la papa producida en el municipio fue adquirida por el gobierno, como ocurrió en marzo del 2012, cuando el mandatario dispuso la compra de 30.000 quintales de este producto para ser distribuidas a precios asequibles en los mercados móviles y las plazas agropecuarias apostadas en distintos puntos de la nación. Con la presencia de Fernández, el jueves 31 de mayo del 2012 se inauguró Alfidonza Constanza. En el acto de inauguración, el presidente de Alfidonza, Félix García, dijo que el mandatario motivó con su obra de gobierno a realizar la significativa inversión, 12 millones de dólares. Gracias, presidente, porque motivado por su obra de gobierno, pues nosotros nos vimos motivados a invertir en esta área del comercio internacional y local que representa una cadena de frío como Alfidonza. La empresa Almacenes y Frigoríficos Dominicanos Alfidonza Constanza cuenta con 21.000 metros cuadrados de depósitos divididos en 9 cámaras de 1.170 metros cuadrados cada una, 3 cámaras con temperaturas que van desde 0 grados Celsius hasta más 20 grados Celsius, 6 cámaras de conservación por encima de 0 grados Celsius para un total de 10.530 metros cuadrados y 7.470 metros cuadrados para almacenajes de productos secos como semillas de siembra e insumos para los diversos cultivos de agropecuaria. Tiene una capacidad de 4.500 quintales promedio y cuando hay sobreproducción en el valle, el gobierno dominicano a través del Ministerio de Agricultura haga el servicio de horas frío para que los productores almacenen sus cosechas. El 6 de junio del 2012, Leonel Fernández inauguró el Mercasanto Domingo, un mega mercado que serviría de centro de acopio y distribución de todos los frutos que se producen en el país, desde donde son distribuidos a los diferentes mercados y supermercados del país, siendo construida un costo superior a 125 millones de dólares, alrededor de 5.000 millones de pesos en aquel momento. Se informó que la obra generaría más de 6.000 empleos directos, con cuatro de las naves para el almacenamiento de frutas y hortalizas, pescados, mariscos y carnes, una nave para tubérculos, otra nave desituado con 616 espacios móviles para productores agrícolas y dos naves para empaques al vacío. El centro está dotado de edificios para oficinas administrativas, un almacén para los productores, dos para empaques y frigoríficos, planta eléctrica de emergencia, área para carga y descarga, calles asfaltadas y alumbradas, verjas perimetrales, un puente de acceso a sus instalaciones sobre la autopista Duarte, entre otras facilidades. El objetivo de la obra es permitir que los productores lleguen a los consumidores en mejores condiciones de calidad e higiene, beneficiando de manera directa a los mercados minoristas de Santo Domingo y el Distrito Nacional, donde más de 3 millones de habitantes tienen acceso a los productos que allí se comercializan. En visita oficial al municipio, Fernández había prometido un espacio de este mega mercado para que los agricultores de Constanza comercializaran sus productos, en el que es el centro de distribución de alimentos más importante de la región del Caribe. En Constanza, en Jarabacoa y en la Oveja, ¡es para adelante, Ecuador! Definitivamente, Constanza y todos los sectores que intervienen en su desarrollo resultaron grandemente beneficiados por los tres gobiernos del presidente león, en el Fernández, desde la terminación de la parroquia San Camilo de Lelis en la comunidad del Cercado, el remozamiento y ampliación de la Iglesia Santiago Apóstol del Distrito Municipal de Tireo, hasta pasar por todas las demás obras que han transformado la realidad de todo el municipio. El tren del progreso se dirigió a Constanza, dejando en las huellas que conducen al paraíso, un paraíso construido por leones. Constanza es un pequeño ejemplo de la obra de gobierno que ha engrandecido a toda la República Dominicana. Huellas de una historia que continúa. 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 Huellas de una historia que continúa.